El ministro de gobierno ha señalado que la policía se vio obligada a utilizar la fuerza en Puerto Paila. Hay policías heridos, sí, nos ha llamado la atención. Nos ha llamado la atención que un sector que tiene que cuidar la salud de la gente vaya armada con morteros artesanales. Obviamente la policía tiene que hacer su trabajo. La policía ha estado casi 24 horas intentando persuadir en Puerto Pailas a los bloqueadores. Y pese a que se habían comprometido dejar el bloqueo, dejar pasar a las movilidades, a los niños, a la gente que estaba atrapada en los buses, no cumplieron. Entonces la policía se vio obligada a utilizar agentes químicos. Luego se han inventado una parafernalia, que hay heridos, que una persona está por morirse, que no sé qué. Eso es absolutamente mentira.